Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a mi canal. Bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes algo que compré por Mercado Libre. No sé ustedes cuál sea su caricatura favorita de la infancia. Bueno, yo tenía varias. La primera era los verdaderos casafantasmas y otras dos eran Pato Aventuras y Chippy Day al Rescape. Y bueno, como ustedes saben, me gusta coleccionar juguetes, me gusta coleccionar figuras. Ah, bueno, otra de mis caricaturas favoritas de toda la vida es Sailor Moon también, por cierto. Ha salido una colección ya desde algún tiempo de... son de Funko, también son Mystery, que vienen en cajitas pequeñas y las venden aleatoriamente. O sea, tú las compras... de hecho aquí en México no están. Las compras y te sale la figura que sea. A lo mejor hay una colección ahorita que me gustó mucho que están vendiendo las figuras de Pato Aventuras, Chippy Day, Pato Darwin, Aventureros del Aire, donde Balu era un piloto y creo que ya. Entonces, como venden el paquete muy caro y no sabes qué figura te va a tocar, pues la verdad no los compro porque no me gustaría gastar, porque aparte los que traen los venden muy caros y te va a salir algo repetido, entonces no no quisiera ser como ese gasto innecesario. Pero alguien en el Mercado Libre o varias personas los compran, los abren y te muestran la figura y pues te lo venden. Así ya la cajita ya está abierta, pero ya sabes lo que vas a comprar. En esta ocasión encontré un vendedor que no es caro. Entonces encontré estas dos figuras que me encantan de mis caricaturas favoritas. Me llegó el día de hoy en una caja muy muy grande. Yo creo que las figuras son, pues no sé, de unos 10 centímetros a lo mucho, yo creo que menos. Pero no sé por qué tengo que tener una caja muy grande. Entonces vamos a abrirlo, ya tengo todo preparado. Y veamos cómo están. Vienen muchas bolitas de estas protectoras. ¿No pueden? Qué bonito. Mira, el vendedor me da un regalo, que son unas gomitas con la figura de Disney, Never Grow Up. Nunca crezcas. Muchas gracias al vendedor. Y bueno, son muchas bolitas y bueno. Aquí está la primera cajita y otra cajita. Es todo y no más sorpresas. Son muchas, muchas bolitas de protección. Y bueno, como son dos, ya se imaginarán quiénes son. De hecho, a estos personajes, a mi hermano y a mí nos gustaban muchísimo. Y gracias a estos personajes, él y yo creamos todo un mundo en nuestra habitación. Y jugábamos mucho de niños. Y todo empezó por esta caricatura. Y bueno, aquí está la cajita. Lo que les decía, están los personajes que vienen. Y están bien bonitas las que tienen. ¿Sí? Actualmente son de Funko. Aquí están. Y yo supongo que ya están abiertas. Ah, no, están cerradas. Entonces, no sé cómo es que sepan que adentro están los que yo pedí. Supongo que ya tienen algún código. Yo creo que las han vuelto a cerrar con mucho cuidado. No lo sé. Pero parece que estaban totalmente cerradas. Esto está bonito. Entonces, este... Bueno, pues vamos a ver. Bueno, ya está media abierta por abajo. Y veamos. Oh, sí están totalmente cerradas. Ojalá y vengan los que pedí, ¿no? Ah, no, sí. Ya estaban medio abiertos. ¡Miren qué hermoso! Dale. Entonces, ya saben cuál es el otro. Pedí a Chip y Dale. Ay, está precioso. Ay, qué bonito. Quiero pedir también a Rico McPato, que es de mis personajes favoritos de Disney por las Pato Aventuras. Y al Pato Darwin, que también me gusta mucho. Entonces, bueno. Qué padre. Yo creo que las abrieron con mucho cuidado. Las vuelven a cerrar. Esto está padre. Para que te dé la ilusión de que las estás abriendo por primera vez. Aunque la bolsita de adentro ya tiene un hoyito. Entonces, yo creo que nada más para checar exactamente cuál... qué personaje que están vendiendo. Lo cual me parece... Pues muy bien por los vendedores. Porque mucha gente no se arriesga a comprarlas sin saber qué va a comprar y más en un precio a veces caro. Entonces, aquí está. Está hermoso. Chip. Ah, y aquí viene Tigresa a saludarnos. Tigresa, con permiso. Bueno, ustedes disculparán aquí las reinas de la casa se apoderan de... Se quieren apoderar de la pantalla. Y bueno. Están increíbles. Entonces, aquí les compartí. Chip y Dale. Están súper bonitos. Súper, súper bonitos. Bueno, pues eso es todo. Solo quería compartir con ustedes este... este momento para abrir... ¡Ah! Quería compartir con ustedes este momento. Muchas gracias. Síganme en mi canal. Síganme los unboxing que estoy haciendo. Este viernes sale el disco de Kylie Minogue que lo compraré. Y también sale el volumen 2 de los 90s Pop Tour que también compraré. Así que estén muy pendientes y síganme en Serendipia. Les voy a dejar aquí las ventanitas para que vean esta serie que estamos haciendo con mucho cariño para todos ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias.